muy buenos días tardes o noches estén teniendo todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es marco antonio seche santos y soy estudiante de la carrera de ingeniería en energía y petróleo en la universidad modelo campus merida yucatán y hoy les hablaremos un poco sobre lo que es una antiderivada o una integral una antiderivada es la operación inversa de una derivada y ya que estamos hablando de esto a modo de repaso recordemos algunas operaciones inversas ya por nuestra experiencia como una suma y una resta una multiplicación o una división y en este caso una derivación y una antiderivada o integral aplicándolo ya en una operación cuando nosotros tenemos un valor que está representado por la variable x si yo le sumo tres unidades la manera en la cual yo puedo volver al valor original de x es anulando esta cantidad y pues se preguntarán cómo lo hago pues con la presión inversa menos tres de tal manera que el resultado nuevamente es la variable x de esta forma podemos observar que realmente la operación de suma y resta se anulan entre sí por eso se dice que son operaciones inversas y ahora cuando hablamos de multiplicación y división nuevamente tenemos un valor x si nosotros dicho valor lo dividamos lo dividimos entre 5 la manera a través por la cual podemos volver al dicho valor original es anulando este 5 y como lo hacemos con su operación inversa una multiplicación de tal manera que x entre 5 por 5 me da resultado por x es igual a x pero cuando hablamos del reciente derivación la diferencia es que ya no tenemos un valor x sino que nosotros tenemos ya una función y si nosotros esta función la derivamos tenemos lo que conocemos como f de prima de x así que la manera en la cual podemos volver a dicha función original es con una operación que se conoce como la antiderivación o integral y como nosotros representamos esta antiderivación se representa con esta simbología con una tipo s alargada con su de x y que nosotros esta función aplicada sobre una función derivada nosotros nos hace volver a la función original f de x bien ahora te voy a explicar de forma sencilla cómo es que una derivada y una antiderivada forman un ciclo supongamos que tenemos una función f de x definida como x al cuadrado sabemos que a esa función podemos aplicarle las reglas de derivación en donde muy particularmente dado que esta función es una función elevada a una potencia podemos recordar que existe una regla para derivar dicha función y nos dice que la derivada de una función x a la n es igual a n por x a la n menos uno por consiguiente no es muy difícil poder observar que la derivada de dicha función nos queda 2x aquí claramente está claramente f prima de x que es el resultado de la derivada pues bien la manera a través por la cual podemos ir de esta derivada a su función original es como ya habíamos visto anteriormente con una operación que se conoce como antiderivada y cómo podemos deducir la fórmula básica o regla para antiderivar pues para eso nosotros vimos un repaso sobre las operaciones inversas ya que básicamente es anular de una forma matemática la fórmula que aplicamos para derivar por consiguiente la fórmula de antiderivada es la siguiente observa que aquí tenemos el símbolo que ya teníamos previamente que representa una antiderivada que siempre va acompañada con su diferencial con respecto a la variante que estamos antiderivando en este caso pues es x y observa que la antiderivada de una función de x a la n es x a la n más 1 este contrario a la n menos 1 de la derivada todo dividido en n más 1 y pues esta es la regla para antiderivar una función de una derivada de una función de x bien ahora les explicaré un ejemplo de una antiderivada con una raíz bien si nos piden entregar sabemos que tenemos que poner nuestro símbolo de integración junto con su diferencial el cual nos dice claramente con respecto a que variable estamos integrando así que tenemos nuestra función raíz de x al cubo más 2 y lo primero que tenemos que recordar es que al momento de manejar una raíz como la que tenemos aquí hay una equivalencia es decir dicha raíz, dicho radical podemos expresarlo con exponente fraccionario por lo que el exponente del elemento x dice que la vamos a llamar a y esta b que es el índice del radical pasa a ser el denominador del exponente fraccionario así que en este caso tenemos un 3 y aquí tenemos que el índice del radical es 2 porque sabemos que es una raíz cuadrada podemos expresar este elemento de la siguiente manera observa que aquí tenemos el símbolo de la integral todavía aún no lo hemos integrado solamente estamos acomodando la función que vamos a integrar así que tenemos aquí x a las 3 medio más 2 y porque es conveniente expresarlo así porque de esta manera podemos aplicar nuestro teorema básico de integración que es este de aquí como podemos ver recordando que la integral de x a la n con respecto a x es x a la n más 1 dividido entre n más 1 así que aquí en este caso el n representa el 3 medios de esta manera aplicar el proceso de integración conlleva lo siguiente observa que aquí ya no está el símbolo de integración porque ya lo aplicamos directamente del teorema así que tenemos 3x digo x a 3 medios más 1 dividido entre 3 medios más 1 observa que aquí también nos queda el 2 este aquí nos dice que la integral de una constante es la constante por x siempre es este que estamos integrando con x por supuesto y como ves que ya podemos integrando que recuerda también que es muy importante que no omitas esta constante de integración así que pues ya está el resultado del proceso de integración sin embargo hay que dejarla de la manera más adecuada posible de una manera matemática así que pues este 3 medios más 1 sabemos que nos quedan 5 medios aquí sería lo mismo 5 medios así que podemos observar que x a los 5 medios todo dividido entre 5 medios y finalmente este 5 medios de acuerdo a la regla de división entre fracciones este 2 va a pasar al número 2 y este 5 se queda en el denominador este 2x queda ya listo así que estarás de acuerdo que esta expresión matemática queda de la siguiente manera esta es la mejor manera de la que puede quedar aquí es decir 2 quintos de raíz de x a la 5 más 2x más c así que aquí está el resultado de esta integral que como te podrás cuenta el hecho de que está involucrado una raíz o un radical no afecta en gran manera las cosas siempre y cuando dominemos las leyes de los radicales y aquí lo tiene